Tenemos que pasar al centro de operaciones de la Junta Central Electoral, donde está Katherine con el expresidente Pastrana de Colombia, que es el observador de la OEA. Veamos. Gracias, Nuria, por el contacto. Tal y como lo señala, seguimos acá en el centro de divulgación de la Junta Central Electoral. Me encuentro en compañía del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. Una jornada bastante larga. Presidente, gracias por acompañarnos en NCDN. En principio, vamos a consultarle de atrás hacia adelante, porque el proceso se puede evaluar desde lo más reciente hacia lo que ocurrió más temprano. Lo más reciente, el Partido Revolucionario Moderno, como lo veíamos y lo escuchábamos en conjunto, porque estaba usted apenas entrando acá al Hotel Dominican Fiesta, ha dicho que rechaza la forma en que estos resultados iniciales han sido difundidos por la Junta Central Electoral. Son unos resultados, perdón, en principio preliminares a las 7 y pocos minutos. Hablábamos del 0.33%, apenas 36 meses. El PRM dice que era poco. ¿Qué piensa usted? A ver, no tenemos toda la información para hablar de este tema, pero a ver, hablemos de lo que sucedió hoy. Yo creo que hubo problemas, como sucede en todo tipo de elecciones al inicio, por las máquinas, el tema de la demora en la huella digital electrónica. Cerca de un 30% de los colegios electorales no la tuvieron. Más de 3.000 técnicos que no llegaron. Y este creo que es un tema muy importante para que la Junta Central Electoral explique el por qué no se presentaron. Eso lo ha dicho el propio presidente de la Junta Central Electoral, que van a hacer una investigación a fondo. Segundo, yo creo que fue importante también toda la observación en cuanto nosotros fuimos un medio, un vehículo, para que precisamente se cumpliera la ley en cuanto a que el voto manual se pudiera celebrar como lo están haciendo hoy, el conteo manual se pudiera llevar a cabo como lo estaban haciendo en el día de hoy. Tercero, yo creo que hay otro tema que es muy importante. En la noche de ayer, los partidos de oposición, a través de una comunicación, nos hicieron llegar sus inquietudes frente a este tema de cómo y de qué forma se iban a transmitir. Nosotros transmitimos a la Junta Central Electoral esta preocupación que hoy tienen los partidos de oposición. Pero en términos generales, yo creo que hay que celebrar que no hubo violencia, no hubo incidentes que lamentar. Al final, todos los colegios electorales pudieron abrir, pudieron los dominicanos salir a votar. La Junta toma una hora más para poder compensar en buena parte lo que sucedió a algunos colegios electorales. Y ahora, lógicamente, estamos esperando a la transmisión de los medios de comunicación. Al parecer, lo que tenemos información es que son votos del extranjero, que están llegando hasta ahora a la Junta, o que la Junta Central Electoral está transmitiendo ya públicamente como boletín. Presidente Pastrana, en el proceso de observación que ustedes pudieron hacer en el día de hoy, eran varios pasos, era la máquina captagüeya, la del registro de concurrentes. Al principio, eso fue lo que más trabajo dio. Por supuesto, también, después de la denuncia del magistrado Roberto Rosario, de que estos 3.000 representantes o técnicos auxiliares no se habían presentado. Como parte del proceso, ¿qué fue lo que a ustedes particularmente les llamó más la atención? A ver, hay muchos temas. Nosotros, en la misión de observación, creo que es importante para que los amigos de República Dominicana conozcan la misión o simplemente viene unos días antes a ver qué es lo que está sucediendo. Nosotros traemos unos expertos en distintos temas. Fíjense, nosotros trajimos un experto en el tema de organización electoral, financiamiento de las campañas, en el tema tecnológico. Traímos una experta en el tema, por ejemplo, de género. Cómo y de qué forma se está aplicando, si no, o si sí o si no se está aplicando el respeto a toda la normatividad en el tema de género. Acceso a los medios de comunicación, financiamiento de los partidos políticos. Mañana nosotros, en las horas de la tarde, presentamos, porque es la tradición en las misiones de observación de la OEA, presentamos un informe preliminar sobre lo que vimos, lo que sentimos, lo que oímos, precisamente, del pueblo dominicano y lo dejamos consignado en un informe preliminar y, posteriormente, se lleva al Consejo Permanente para la presentación oficial de lo que fue la observación. Presidente, incluso en el encuentro de los observadores con los candidatos presidenciales, ellos tuvieron la oportunidad de hablar ante ustedes, justamente, en esta sala. Escuchamos críticas muy duras, por ejemplo, Minuta Vares Mirabal, expresó que para llegar al proceso en el que el presidente Danilo Medina, en todo caso, aspiraría a una reelección, hubo irregularidades en la Cámara. ¿Ese proceso ustedes también van a evaluarlo? ¿Tienen alguna manera de hacer algún tipo de observación al respecto, aunque ya haya sido algo que ocurrió en el pasado? No, sobre ese mecanismo ya corresponde a la Junta Central Electoral. Es muy importante, una vez más, aclarar. Nosotros simplemente observamos. Lo que tratamos nosotros es de aportar para que se puedan mejorar los sistemas electorales y si vimos algo que es irregular o algo que nosotros consideramos que es importante traer a la luz pública, lo vamos a hacer. Y por eso lo hacemos públicamente en una rueda de prensa. Segundo, hay un elemento que yo creo que es muy importante también, que por primera vez el sentimiento que notamos nosotros de todos los partidos políticos es que hay un consenso desde el Presidente de la República con quien hablamos a los jefes de los partidos políticos de una profunda reforma al sistema electoral dominicano. Y yo creo que es muy importante sacar provecho desde mañana mismo. Muchos de ellos nos dijeron que estaban interesados en comenzar a trabajar en una ley de partidos políticos. Que no se les olvide y lo aprueben tres meses antes de las próximas elecciones. Inclusive nos han pedido muchos de ellos, porque yo creo que aquí es muy importante que están los partidos políticos, la sociedad civil, le han pedido, inclusive la sociedad civil los ha pedido a la Organización de Estados Americanos si podemos técnicamente aportar también, trabajar con ellos para buscar esa reforma al sistema electoral dominicano. Presidente, yo voy a aprovechar el espacio porque usted tiene una amiga en nuestro canal, la directora Nuria Piera. Sabemos que ella tuvo la posibilidad de entrevistarlo y de conversar con usted en varias oportunidades durante la Cumbre de las Américas en Panamá. Nuria, ¿tienes alguna pregunta para el presidente Pastrana? Bueno, primero me lo saludas con mucho cariño y ahora quería establecer que el PRM acaba de rechazar el mecanismo para la información que se está dando. Su opinión sobre eso que me la aclare más. O sea, según el PRM, la Junta ha violentado el acuerdo de la resolución donde se decía que los boletines solo se iban a dar con el conteo manual. ¿Qué dice sobre eso? Pastrana, el presidente, nuestra directora Nuria Piera al principio le manda un saludo caluroso. Y en segundo le pregunta sobre lo que habíamos iniciado la conversación sobre esta rueda de prensa del PRM del último momento y que ellos están diciendo que están violando los acuerdos alcanzados y sobre todo la última resolución de la Junta Central Electoral en el sentido del conteo manual. A ver, no tengo yo la información, por lo tanto, Nuria, perdóname, porque no puedo comentarla. No quiero salir fuera de contexto, no la conozco. Como ya le dije a Caterin, en la noche de ayer, en las altas horas de la noche, ellos llevaron inquietudes que tenían que ver con la transmisión de los datos el día de hoy. Nosotros, como misión de observación, nuestro único objetivo era transmitir a la Junta, se transmitió a la Junta. Ya lo importante es ese diálogo entre la Junta Central Electoral y los partidos de oposición. Había también ya sentencia por parte del Tribunal Superior Electoral sobre algunos temas que ellos estaban planteando, pero es muy difícil para mí opinar sobre un tema que en este momento no tengo la información. En todo caso, en las próximas horas se reunirán ustedes con esos partidos para poder tener estos puntos en la rueda de prensa que darán mañana. Si ellos lo solicitan, nosotros estamos dispuestos y ese es el propósito del interés nuestro. Bueno, pues muchísimas gracias, entonces, al presidente Andrés Pastrana, el jefe de la misión de sí, Nuria, dime. Tal vez donde va a haber el tranque es en que la Junta habla de que esto no son boletines, sino que son anuncios preliminares, datos preliminares. Según su experiencia, ¿él considera esto boletines o datos preliminares? Esa pregunta me interesa. Presidente, Nuria pregunta si en su experiencia estos datos que ha dado la Junta Central Electoral son datos preliminares y si estos datos pueden cambiar en algo lo que son los resultados finales. Una cosa son los datos preliminares y en otro caso son los datos ya finales. No, 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 eso no es mi pregunta. A ver, tenemos la información correcta, Nuria, y perdón porque no sé si es así, nos han contado que son los votos del extranjero. Caterin, ponle el audífono a él. Es lo que tradicionalmente ocurre en todas las elecciones. Caterin, ponle el audífono a él. Los primeros votos que salen a la luz pública son precisamente los votos del extranjero. Nuria, dime. No, ponle el audífono para que me oiga bien, por favor. Voy a pasarle el audífono porque ella quiere hacerle la pregunta directamente. Eso, eso. Estamos en vivo, así que es parte del proceso. Como no, Presidenta, ahí tiene usted el audífono. Le acerco además el teléfono, claro que sí. Debimos hacerlo de un principio. ¿Cómo está usted? A ver, ¿cómo está usted? Buenas noches. Qué bueno oírle, qué bueno oírle. Solo quería que usted me aclarara porque parece ser que... Hola, ¿cómo está usted? Qué bueno oírle. Sí, 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 ya. Qué bueno. Quería que me aclarara. Parece ser que el problema va a ser en que lo que se hizo con la Junta y los partidos fue acordar que el boletín oficial fuera del escrutinio manual. Ellos se están quejando de estos datos que están saliendo al aire y la Junta dice que estos datos son preliminares, que no son el boletín oficial. Para usted, por su experiencia, estos datos, ¿lo podemos ver como datos preliminares o lo podemos ver como boletines oficiales? Bueno, yo, si lo que usted dice, Nuria, la propia Junta Central Electoral ha hablado de datos preliminares, son preliminares y no oficiales. El boletín 0001, no sé si ya ha salido. Ahora entiendo. Yo estaba precisamente en algunos colegios electorales viendo el cierre de las votaciones, pero los datos oficiales en cualquier país del mundo son los boletines oficiales que se tramiten por parte de la autoridad electoral. Bueno, pues muchas gracias, Presidente Pastrana. Sé que tiene que hacer muchas cosas. Muy contenta de hablar con usted, como siempre. Mi suerte. Nuria, muchas gracias y muchas gracias a todo el pueblo dominicano por esta fiesta democrática y esperamos que hoy podamos conocer bien temprano como es el deseo de todos los resultados en las distintas elecciones que se celebraron en el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Presidente.